Si amas a tu hijo, contéstale, no lo informes, protégelo, no lo cubras, ayúdalo, no lo reemplaces, abrígalo, no lo tapes, ámalo, no lo idolatres. Acompáñelo, no lo lleves, muéstrale el peligro, no lo atemorices, incorpóralo, no lo aísles, aliéntalo en sus esperanzas, no lo desencantes, no le exijas ser el mejor, pídele que sea bueno y dale tu ejemplo, no le enseñes a ser, sé tú como quieres que él sea. No le dediques la vida, vivan todos, recuerda que tu hijo no te escucha, te mira, y finalmente, cuando se rompa la jaula, enséñale a vivir sin puertas, solo un niño puede enseñarnos a vivir sin rencores. Eba.